¡Ey! ¡Qué! ¡Más se uniría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Madrid Episodio número 13 del día de hoy Y penúltimo episodio de esta primera temporada Hoy no vamos a tener el final, pero vamos a estar y nos vamos a quedar muy, muy cerca Hoy vamos a comenzar con el equipo filial Hacía falta ya que, que me dijeron, somos aquí los jugadores, he metido tres España, Bélgica y Francia, los he elegido por las nacionalidades de los jugadores del equipo Bueno, España porque estamos en el Madrid, evidentemente, aunque no tengamos muchos españoles De hecho, no tenemos ni un solo español en el 11 Pero sí que tenemos algunos suplente Odriozola Odriozola y Fabián son los únicos españoles que tenemos entre los 22 titulares del equipo Después los belgas, evidentemente Hazard, De Bruyne, Thibaut Courtois Y en cuanto a los franceses, pues Mbappé Tenemos a Varane, Dembélé Y Mendy, también por ahí, Areola Tenemos bastante franceses, eso sí Así que nada, esos son los tres jugadores que me han dado Creo que era necesario para seguir activando ya un poco el equipo filial Y hoy comenzamos contra el Betis Hoy nos jugamos la Champions, evidentemente Y en la Liga poco hay que ver Lo más importante del día de hoy es, de lejos, la Champions Porque en la Liga, es que en la Liga, tenemos 19 puntos en ventaja con el Barça, que es el segundo Mucho se tiene que torcer todo esto Para que no ganemos esta Liga de sobra Comenzamos contra el Betis Voy con el equipo titular, porque creo que hay tiempo Estamos sábado y creo que el partido contra el Lille es el miércoles Creo que hay tiempo de sobra para que el equipo juegue aquí Y juegue contra el Lille Para que gane aquí Contra el Betis, 1-2 Goles en Mbappé y Hazard Y para que gane también el Lille, ¿por qué no? Tenemos el partido de vuelta en casa La ida La ida fue un empate a cero o algo así 1-1, empate a uno Fue un empate a uno Que es un resultado que en caso de empate a cero ahora, pues Nos daría el pase Y en caso de una victoria en casa, que es lo más normal Pues también nos daría ese pase a la siguiente ronda Palacios, lo tenemos en 60 de media Palacios, si no me equivoco, están en el equipo filial Y en el equipo filial va a seguir Sí, sin más Haberts, ¿qué pasa? Aunque no sea uno de los fijos de la alineación Me gustaría contar con más minutos de juego Demuéstreme que te mereces jugar Haberts, que Bueno, veremos si de aquí al final suba 86 y media Y si de aquí al final de la temporada suba 86 y media Pues Haberts tendrá que salir cedido Es lo que hay Bueno, también lo de la selección española Porque Lo de mandar a los ojeadores a España Porque soy seleccionador español Aunque no tenga muchos españoles en plantilla Pero tenemos un equipo español Soy seleccionador español Que menos, ¿no? Que sacar jugadores del filial que sean españoles Luego de la prensa Previa al partido más importante de la temporada Sinceramente Por mucho que sea un partido contra el Lille Es el partido más importante Después del empate en la guía ¿Confías en poder certificar el paseo en vuestro campo? Sí Tenemos que hallar el sobra para conseguir la victoria Sí ¿En tu opinión crees que el Lille tiene alguna posibilidad de vencer a tu equipo? Tenemos una buena plantilla Nuestro equipo es uno de los mejores Jugaremos como lo hacemos habitualmente Nuestro equipo es uno de los mejores El equipo encadenado ha resultado muy dispares en los últimos encuentros Mis jugadores me jorrarán Vamos a decir eso Esto de la irregularidad ¿Qué quieres que haga? Es que ¿qué quieres que haga? ¿Sabes? ¿Qué quieres que haga? Bueno, Baroni sigue ahí Ya sabéis como suplente Mientras se recupera Fabián Y nosotros nos jugamos ahora al pase contra el Lille No debería haber problemas Se pierde partido algún suplente, no sé quién No debería haber problemas Y no los hay, no los hay Atec de Kylian Mbappé Que elimina este equipo francés Curioso, ¿no? Curioso que Mbappé elimine a este equipo francés Con un hat-trick, ahí está Muy bien, Bamba que ha marcado para el Lille Bien, bien El Bayern ha ganado 0-3 a Valencia Y entiendo que está también En los cuartos de final Baran ha sido cedido Al Arsenal Pues nada, Baran seguir ha cedido al Arsenal Sin más Era algo que tenía que ocurrir Iba a ocurrir Seguimos con la ventaja de 19 puntos con el Barça Y tenemos ya Rivales de cuartos O al menos sabemos que equipos han pasado Ha pasado el Bayern Ha pasado el Barça Que perdió en casa 0-1 contra la Juventus Y ahora ha perdido la Juventus 0-2 en casa Y el Barça ha ganado 1-2 El Atlético de Madrid ha eliminado al Olympique de Lyon Y por aquí quedan 4 eliminatorios Aún por decidirse Vale, pues Ojo al Barça Que se ha cargado al A la Juventus Después es una gran remontada ¿Jugamos ahora contra el Eibar? Últimamente estoy en una forma A ver Está muy pesado últimamente Me lo pensaré Vamos a decir que me lo pensaré ¿Jugamos contra el Eibar? Voy a mirar el calendario No sé qué viene después No sé cómo está el equipo titular Pero sí Podríamos dar Vamos a hacer rotaciones Venga, vamos a hacer rotaciones Que hemos tenido Champions ahora El equipo está bien El equipo podría jugar Pero venga Vamos a dar oportunidades también A los suplentes Aunque claro Los suplentes después hacen cosas Hacen cosas que no deberían 3-1 Vale, pues en este partido han cumplido Doblete de Kai Havertz Para reivindicarse Y para decirme Oye Que quiero más minutos, ¿sabes? Vara ha lesionado Un gol de Rodrigo también Que estaba descontento Vamos a ver la lesión de Varane Espero que no sea grave Y Havertz aquí Que ya está hablando Otra vez Vale, agradezco que sí Un rendimiento influyente Sin duda Ha marcado dos goles Aunque uno ya ha sido de penalti Van a nueve días fuera Tampoco iba a jugar Al equipo suplente El siguiente partido Así que No afecta demasiado Cocha 72 Carles Pérez 73 Bien Es bueno que vayan subiendo Para que aumenta su valor Y Porque pueden ser importantes Pueden ser importantes como suplentes Plantea de envío de plantillas Como cantidad de la selección española Veamos Cambios Pues cambio Fabián Por Saúl Por lesión Y algún cambio más En principio No En principio yo no haría ningún cambio Suso tiene un punto más en media Que Ollarzabal Pero me da igual Me voy a llevar a Ollarzabal Igualmente Sinceramente Y entre Callejón y Suso Suso es más joven Pero Callejón ha rendido bien Realmente cuando ha jugado No tengo por qué cambiarlo Paco Alcácer Borja Iglesias Están funcionando bien como nueves Aunque también están Iñaki Williams y Morata Con la misma media Yo lo dejaría así Uno que no veo Es Diego Costa A ver aquí está Joder Es que mirad si hay delanteros Con 83 y media Rodrigo Costa Iñaki Williams Morata Y los dos que tenemos en la convocatoria Que son Borja Iglesias Y Paco Alcácer Y por atrás Gerard Moreno solo con un punto menos También Loren con 81 Morales también 81 Muchos delanteros Muchos delanteros Centro No del primer nivel Pero sí En un mismo nivel Estos delanteros Están en un mismo nivel Pero no están al primer nivel Ni mucho menos 83 y media es el que más tiene Que son 6 delanteros creo Y 83 y media Evidentemente No es primer nivel Ni muchísimo menos Y eso sin contar A Yago Aspas Que A Yago Aspas Lo estamos usando de extremo En fin Aquí están los jugadores Que me han convocado Con las selecciones No tengo ningún español En la selección Bueno tenía a Fabián Tenía a Fabián Pero está lesionado Curioso que estemos Con el Madrid Y con 0 Internacionales españoles Pero claro Hemos vendido a Isco A Asensio A Ramos A Carvajal A Nacho Hemos hecho una limpia Importante Capitanía contra Valencia Virgil van Dijk ¿A quién tengo puesto? A Varano Tenía puesto a Varano Que por cierto El juego me ha puesto De capitano a Van Dijk Y Van Dijk Se va a quedar No tengo por qué cambiarlo Me parece un buen líder Rueda de prensa Previa al partido Contra Valencia Valencia que está En quinta posición Se está jugando a la Champions Y seguramente va a perder Contra nosotros Y bueno pues Va a tener problemas Para Engancharse Quedan 10 jornadas todavía De todas formas Van Dijk está demostrando Estar en buena forma No podremos seguir disfrutando De Eloy Pues Contra el equipo es clave Pero vamos Que van a ir a jugar En Madrid Ganó el último partido Con un amplio margen De dos goles ¿Crees que la moral del rival Puede estar flaqueando? Debemos confiar en el esfuerzo Y en entrenar Sí La última vez que vimos Este choque El partido terminó En un empate 2-2 ¿Cómo os enfrentaréis Al encuentro esta vez? Pues Lo estamos dando todo Estamos mejorando bastante Estamos jugando muy bien Y creo que tenemos que ganar A Valencia El tema del invicto Lo perdimos en el anterior episodio ¿Verdad? Sí ¿Perderemos solo un partido En toda la temporada? Estaría muy bien eso Como dato Aunque bueno Realmente perder Es que Ganar la liga O acabar la liga Empate a 1-1 contra Valencia Oye pues a Valencia No ha perdido contra nosotros Me toca los huevos Me toca los huevos Porque creo que podríamos haber ganado Perfectamente Bueno pues nada Pues empate a 1-1 contra Valencia Con gol de De Bruyne De 89 Ojo Ojo el Valencia Sinceramente voy a decir Que prefiero perder Dos partidos Que acabar con una sola derrota Tío Porque acabar con una derrota Es como Tío En serio Solo por un partido Mejor acabar con dos Mejor con dos Que con una Palacios 61 de media Lo debería subir a primer equipo Vamos a ver Que potencial tiene este jugador Que edad tiene Palacios ¿Qué pasa con Palacios? Por cierto He echado a muchos jugadores de aquí Que tenían un potencial lamentable Palacios entre 78 y 84 Flojito Realmente flojito De hecho el mejor de aquí Es Oscar Jara Pero tiene 53 y media Ahora mismo Palacios Lo podría subir Lo voy a subir Espérate Espérate porque creo que lo acabo de idear Vale Yo no lo había subido antes Porque solo tenía un hueco Vale Vale No creo que tenga Que tenga la necesidad De subir a ninguno De los otros Que hay ahora mismo Igual de aquí A que acaba la temporada En algún informe Llega uno muy bueno Pero Pero no lo sé Palacios Lo voy a poner cedible ¿Vale? Palacios es que Lo he subido Con esta intención ¿Vale? Con la intención De ponerlo cedible Y cederlo Antes de que acabe la temporada ¿Vale? Para que ya cuando Llegue la siguiente Pues Pues esté bien Pues esté bien cedido ya Y sin Sin mucho problema ¿Qué me dice? Muchas gracias Creo que una cesión Es justo lo que necesito Vale, sí, perfecto Sí, sí, sí De lo que estamos de acuerdo Sí, sí Hay que ceder a este jugador Eso es evidente Con 61 de medida Ya me dirás 11 de España Vamos a ver Cambios No lo sé No lo sé Vamos a ir comprobando Dejé a la portería Carabajal Ramos Bartra Jordi Alba En principio Centrado 83 máximo 84 lateral izquierdo 83 Aspelicueta Por el otro lado Está bien así Centro de campo Para Busquets Tiago Isco En principio Son los 3,5 Por último arriba Aspas Asensio Borja Iglesias Pues también son los 3 Con mejores valoraciones Así que nada Este es el 11 Este es el 11 Que tenemos Solo ha cambiado a Saúl En el banquillo Y en el 11 suplente Pues evidentemente Habrá que meter a Saúl Por Busquets Metemos a Saúl Por Busquets Y el resto Lo que ya teníamos Vale Pues eso Pues no vamos Al partido Contra Contra Nueva Zelanda Primero Es un amistoso Creo el de Nueva Zelanda Y el otro Pues supongo Que será amistoso También No creo que haya Un amistoso Y otro oficial Aunque puede suceder Pero En principio No es así ¿No? Nueva Zelanda y Bélgica No son amistosos los dos Entiendo yo Que estamos clasificados Para la Eurocopa ¿No? Porque No recuerdo ahora mismo Si hemos jugado A fase de clasificación Os juro que ahora mismo No recuerdo Si hemos jugado A fase de clasificación Estos son amistosos Estos también A ver Aquí hemos jugado A clasificación En septiembre Hemos acabado segundos No sé yo Si llegué a jugar Estos partidos Yo no sé Si llegué a jugar Estos partidos En septiembre Pero vamos aquí Que estábamos segundos Y clasificados Tres derrotas Tres derrotas En esta fase de grupos 30 puntos Francia 10 de 10 Francia Brutal Lo de la selección Lo de la selección francesa Bueno Vamos contra Nueva Zelanda Son partidos amistosos Sin mucha importancia Deberíamos ganar A Nueva Zelanda Y contra Bélgica Si es en casa Podemos ganar Si es fuera no Es así de simple Yo creo que Bélgica Tiene mejor selección A día de hoy Es en casa Tenemos una posibilidad Tres días Isco fuera Claro Tenemos una posibilidad Pero voy a sacar A los suplentes Claro Es que si yo no saber Que el de Bélgica Es en casa Pues igual me guardo A los titulares Pero bueno Da igual Si perdemos Es un amistoso Bueno Mira Empate a uno Con los suplentes Ahí está Ahí está Hazard con el 23 No sé si es Nuestro Hazard O es O es Torgan Hazard es la selección belga Yo creo que no lleva el 23 A mi no me suena Que lleva el 23 Valentín Prado Que se quiere ir Valentín Prado ¿Tú quién eres? ¿Me interesas? Valentín Prado 55 de media Y un potencial Que no es nada Del otro mundo Valentín Prado Si te quieres ir Ahí tienes la puerta Yo no te voy a subir Primero porque no tengo sitio Segundo porque no me interesas O al menos en este momento No me interesa subir Sigamos avanzando A ver Estaba pensando Que solo tenemos Bueno Que ya no tenemos Huoco para subir jugadores Pero claro Hay que tener en cuenta Que tenemos jugadores En plantilla Que no se venden ¿No? Francacía Manuel Hernando Fidalgo Entonces hay que estar Atentos a eso Porque Si me interesa Algún jugador de estos Que quiere irse Pero no tengo sitio Pues me lo pienso Me lo pienso bastante Ya no me deja subir jugadores Voy a hacer hueco Voy a hacer hueco A mi no me gusta esto De tener que echar jugadores Pero Es una realidad Que hay jugadores Que no se van Y estos jugadores Pues son Son ejemplos de ello ¿No? Fran García Es un jugador Que no se va Manuel Hernando Es un jugador Que no se va Álvaro Fidalgo Es un jugador Que no se va Son solo 3 Pero es que si no se van Pues Pues hay que echarlo Voy a echar al que Me sea más barato 522 de momento Manuel Hernando Manuel Hernando Se ve más barato Pues Manuel Hernando Te vamos a liberar Medio millón de euros Que me gasto en liberarlo A mi no me gusta Liberar jugadores Pero Llegamos a una situación En la que Ha tenido dos mercados Para irse Y no se ha ido Adiós David Navas Que sube al primer equipo David Navas Lateral derecho Yo no se si es casualidad Pero Si lo recordáis El año pasado Tuvimos un David Navas Lateral derecho Que llegó No se si a 90 O incluso 91 De media Este no va a llegar Porque no tiene ese potencial A no ser que los potenciales dinámicos Nos ayuden a que llegue Pero como tampoco Tengo yo muy claro Cómo funcionan estos Los potenciales dinámicos Pues Lo vamos a dejar ahí De momento Rueda de prensa Vale Bien En papel 91 Por cierto Ahora veremos Si ha subido A la vez más Real Sociedad Real Madrid No sé en qué posición Estaba la Real Creo que estaba la tercera ¿Cómo afrontas el partido? Pues estamos preparados ¿Sí? Ya no queda nada Para el final de esta temporada De la Liga Santander Y tu equipo no ha dejado De avanzar hacia el título ¿Lo conseguiréis al final? La presión no será un problema La Real Sociedad Quiere acercarse A lo más alto de la tabla ¿Qué probabilidades tiene De ponerse a vuestro nivel? Somos mejores El partido Este lo podemos perder Y siendo fuera Lo más probable Es que perdamos Pero somos mejores Que la Real Sociedad Es que una cosa No quita a la otra Es que a la Real Sociedad Le saco casi 30 puntos ¿Vale? Esto es así Adiós Adiós Vamos a ver Las eliminatorias Que no habíamos visto El París En el Bengali En el Manchester City En el Nápoles En el Leipzig En el Liverpool En el Inter de Milán Y el Tottenham En el Atalanta Y estos son los oros de cuartos París En el Atlético de Madrid Bayer de Múnich Tottenham Barça-Madrid Liverpool-Nápoles Tenemos clásico En cuartos de final Y vienen justo después De este partido Contra la Real Así que es un partido Para los suplentes Pero vamos Clarísimamente Decía antes Alguien más que haya subido En principio En principio Solo ha subido Mbappé De los suplentes Tampoco parece que Bueno Que hay Havertz Havertz 86 Lo voy a poner cedible Lo voy a poner cedible Porque ya Si lo cedemos Pues al igual que a Varane Varane lo hemos cedido Ya al Arsenal Pues al igual que Que hemos hecho con Varane Pues podríamos ceder A Kai Havertz Ya de cara A la siguiente temporada No, no me deja Porque recién llegado Pues nada Ojalá Cuando empiece la siguiente temporada Lo voy a poner cedible Partido contra la Real Sociedad Suplentes Es vuestro momento Porque después viene un clásico Después viene un clásico Gordo Real Sociedad Real Madrid Vamos A por otra victoria Más en Liga Y ahí está la victoria Con gol de Kai Havertz Que está ya para más Kai Havertz Está para mucho más Que ser suplente Odegaard jugando la Real Sociedad Odegaard que volverá Volverá Y veremos si es importante o no Va a depender de Dembélé Va a depender de si Dembélé sube de media O va a depender también De la media que tiene Odegaard No sé que media tiene Va a depender también De la media con la que vuelva Odegaard Porque es que aunque Dembélé Yo lo tenga que sacar del equipo Está Rodrigo Y está Vinicius también Que bueno Y Vinicius Quiero que tiene más media Se la va a jugar Odegaard con Con Rodrigo realmente Si es que Dembélé sube 86 y media Si Dembélé se queda en 85 Pues tendrán que salir cedidos otra vez Odegaard y Rodrigo Tenemos el filial Vale Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Porque en el primer informe de franceses Me viene este Maxime Dufresne Que tiene 15 años Y que tiene un potencial aquí de la hostia Y una media de la hostia Esto ya es otra cosa Y viene Patrice Rousset Y claro Y viene Philippe Pazquier Y claro Y es que son jugadores de De una gran calidad Vamos a fichar a estos jugadores Que son muy muy buenos Y los belgas también vienen fuertes También vienen fuertes los belgas Tío con Luis Jacobs Por ejemplo Con Romain Romain Mercier Y con Brent Platiboy Que tiene un gran potencial Y una gran valoración Y el español El español es que cada vez Viene más flojo Oye el español El español viene muy flojito Son los 3 jugadores De 5 estrellas 5 estrellas de experiencia 5 de criterio Pero es que el español Ha venido realmente flojo Si tengo un hueco Voy a fichar a estos dos Pero Pintan mal Pintan mal Lo pintan tan bien Como los franceses o los belgas Llegó el Barça Llegó el momento Hoy no hemos jugado partido Soy consciente de ello Pero ¿Qué partido iba a jugar? Podría haber jugado el Betis El del Betis Pero Tampoco es que el Betis Sea aquí un equipo súper flojo Y partidos Fuera de casa Tampoco hemos tenido muchos más El de la Real Sociedad La Real Sociedad estaba tercera Yo creo que hoy No vamos a jugar partido Es No No, no vamos a jugar partido Vamos a ver este Partido de ida De cuartos contra el Barça Y Bueno, pues ahora Valoraremos Si vemos la vuelta o no Gracias por su paciencia Barça-Madrid Clásico Últimamente Guapé está demostrado De estar en buena forma No puedo Qué pesado Ojo lo de las rotaciones En el último partido Solo ganasteis por un gol Echándolo a vista atrás ¿Qué piensas de ese gol Teniendo en cuenta Que vais a jugar contra el Barça? Pues El resultado Reñido nos motiva Que ganar es ganar Es que ganar es ganar Tío Por un gol o por cuatro ¿Crees que el Barça Tiene alguna opción De pasar a la siguiente ronda? No voy a ir el sobrado Voy a decir Que no defraudaremos A la afición Creo que es una buena respuesta No vamos a defraudar A la afición Pero no voy a ir el sobrado Diciendo que el Barça No tiene ninguna opción Porque opciones tiene Opciones tiene Aunque haya perdido a Messi Aunque haya perdido a Usman de Belé Jugamos el partido de ida De Camp Nou La vuelta la tendremos En el Bernabéu Y no hay mucho más que decir Messi Leo Leo Es tu momento Tu momento de aparecer En el Camp Nou Y dejar al Barça Fuera de la máxima competición Que es la Champions League Bálsa Madrid Clásico Empate a uno Empate a uno Messi no aparece Si lo hacen todo Griezmann Acompañado de Aleñar y Abe Arriba Y Y ha aparecido Eden Hazard Ha aparecido Eden Hazard En el Liverpool Ha aparecido Isco Pues Uno No es mal resultado Uno a uno Conseguimos con el league Y ganamos la eliminatoria En casa Podría arrepentirse ahora Que hay javetes Yo por mi Te ponía accedible ya Pero es que no puedo Es que no puedo ¿Quién salía aquí Hablando? ¿Quién es este? En Real Madrid Superaba las expectativas De Pérez ¿Quién es Pérez? ¿Qué habéis Pérez? ¿Pero Carles Pérez Ha jugado antes? De titular No No sé si habrá salido Del suplente La verdad Pero bueno Eh Y se ha convertido En un habitual Dentro de la alineación A ver ¿Qué estás hablando? ¿Qué dices? ¿Qué habitual Dentro de la alineación Carles Pérez? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando De Carles Pérez? Si no ha jugado Si no ha jugado Cero partidos en Champions Si no ha jugado Si ha jugado Tres partidos de liga Y no sé si ha jugado Alguno aquí Aquí el juego Se monta unas películas Tío La prensa Se monta unas películas Tío Que está superando Sus expectativas Es un habitual Dentro de la alineación Un jugador Que no ha jugado El partido anterior Al que estás hablando Un jugador Que ha jugado Tres partidos Estamos en el mes de abril Y ha jugado Tres partidos Esta temporada Y dice que es un habitual Dentro de la alineación Es para reírse Es para reírse Tenemos el partido Contra el Barça Vamos a valorar La situación ¿Cuántos partidos queda? Quedan cinco De liga Más Tres Son ocho Más uno nueve A día de hoy Y sin saber Qué va a pasar En este partido de cuartos Si el Barça me va a eliminar O no Quedan nueve partidos Así que yo voy a dejar Este episodio aquí Porque si no en el siguiente Se van a quedar Ocho partidos Imaginaos Poneos en la situación De que yo ahora pierdo Contra el Barça ¿Qué interés Tiene el final de temporada? Con nuestros partidos De liga Sacando veinte puntos Entonces este partido Lo vamos a ver En el siguiente episodio Lo vamos a ver En el siguiente episodio Y bueno Pues tendremos ahí El final de la temporada Y veremos Qué pasan estos cuartos De final Si pasamos de ronda Veremos qué pasan De semifinales Y la final En caso de llegar La jugaría Es lo que digo Es que imaginaos Que pierdo Es que si pierdo Este partido El final de temporada Tiene cero interés Por eso No voy a ver este partido No vamos a ver este partido simulado Lo veremos En el siguiente episodio Este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabes que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!